La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal capturó al presunto autor intelectual del plagio y asesinato de los 12 jóvenes del caso Jebe. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informa que ayer se realizó la detención de Joel Javier Rodríguez Fuentes y o Javier Rodríguez Fuentes, considerado autor intelectual y material para llevar a cabo la movilización de los probables responsables en la sustracción de las víctimas del Bar Heben la mañana del 26 de mayo del 2013. El subprocurador Edmundo Porfirio Garrido Osuna dio detalles de su captura. Al momento de su detención se le aceleraron 2.130 pastillas al parecer psicotrópicas, cenen voltorios, nueve bolsas y cuatro trozos en piedra con características propias de cloridato de cocaína. En las próximas horas el JAPI será puesto a disposición del juzgado 25 penal del reclusorio preventivo oriente, ya que esta sala libró la orden de aprehensión por el secuestro y homicidio de los jóvenes que se encontraban en el Bar Heben. Hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal entregó 12 de los cuerpos de víctimas del caso Heben encontrados en una fosa en Tlalmanal con Estado de México.